Hola Experience, hoy vamos a jugar Shadowgun Dead Zone. Hace algunas semanas anunciaron que iban a cerrar los servidores del juego, así que vamos a darle una gran despedida antes de que ya no podamos jugarlo. Quise hacer un gameplay del juego porque gracias a este juego mi canal es lo que es hoy en día. Mi primer video es de Charlie Charlie, sin embargo mi segundo video es de Shadowgun, y ahí empecé a subir videos solo sobre este juego. Hasta que después me aventuré a subir tops de otros juegos, hasta mi primer video de juegos Android. Desde ahí se viralizó y entonces mi canal se ha enfocado más en este género. Sin embargo, estoy tratando de traer más variedad, pero sin perder la esencia. Esta es una ocasión especial porque ya somos más de 100.000 suscriptores. ¡Wow! Además es mi cumpleaños. Sí, sé que no te interesa. Como es una ocasión especial, hay que celebrarlo disparándole a todo lo que se mueva. Ok, no. Vamos a empezar el juego. Este era mi usuario. ¿No hay un bug? Esta es la primera vez que se me buguea el juego. Vamos a ver, equipo, tienda. Recuerdo que lo jugaba hace algunos años. Vamos a agregar esto. Vaya, tenemos muchas cosas. Hace mucho tiempo que lo dejé de jugar. Hace unos dos años aproximadamente. Vamos a la maquinita. Oh sí, suerte. No. Vamos. ¡Damn! Vamos. Vamos. Oh sí. La última. Ah, una porquería. Es la última vez que podemos jugar Shadowgun. Si estás viendo este video antes de marzo, aún hay oportunidad de probarlo. Con el APK y OBV que creo que está por alguna parte de internet. Si lo encuentro, lo dejaré por aquí abajo. Vamos a jugar una partida. Dos mil años más tarde. Oh, por fin. Pasarán como 84 años antes de encontrar una partida. Eh, sí. Hace mucho que no juego Shadowgun. Carajo. Recuerdo que empecé a jugar Shadowgun cerca del 2013. Un amigo me dijo, oye, hay un juego que se parece a Gears en Facebook. Y desde ahí empecé a jugarlo como por dos años. Literal, llegaba del colegio y empezaba a jugarlo toda la tarde. Después de ingresar a la universidad, creo que ya no me quedó tiempo para nada. Y tuve que abandonar todos mis videojuegos. Excepto que suelo jugar algunos nuevos para subir contenido al canal. Shadowgun me encanta. Lara, 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 lara. Dispara, amigo. Oh, así. Dos contra uno. Tres, vamos. Apuesto a que los mato. Oh, sí. Carajo, tres kills. Así se juega. Demonios. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Especial 100.000 suscriptores. No sabía qué hacer para el Especial 100.000. Sin embargo, creo que despedir ese juego, lo que me llevó al estrellato, entre comillas. Es un especial de experience, así que tiene que haber muchas explosiones. Por eso decidí colocar este juego. Hay personas que me preguntan, ¿en serio tú sí tienes vida, no como los youtubers de ahora? No, no se pasen. De hecho, quisiera saber cómo se siente ser un youtuber de tiempo completo. No solo dedicarle mi tiempo libre, sino dedicarme de lleno a YouTube. Al menos durante un tiempo para ver cómo sería. De hecho, no me imaginé que llegaría a los 100.000. Es una locura, en serio. No, nunca imaginé que iba a lograrlo. Para los que me preguntan sobre la placa de los 100.000, aún no me llega el código. En estos días tal vez llegue. Pero por lo general suele tardarse dos meses después de que hayas llegado a los 100.000 suscriptores. Cuando llegue la placa de los 100.000, claro que la mostraré. Quise hacer un video especial justo después de que llegue a la cifra de los 100.000. Y creo que haré otro especial cuando llegue la placa de los 100.000. Ahí tal vez haré sorteos y lo que me pidan. Bueno, creo que ya me aburrió este modo, carajo. Uh, ganamos. ¡Ganamos! No sé cómo me han llamado. Hay algunas personas que me preguntan que si soy doblador de voz. Eh, no. No lo soy. Debería. Durante todo el año suelo estar cansado porque, carajo, tengo una vida muy intensa. En todos los sentidos. Bueno, nunca suelo desperdiciar tiempo. Bueno, de hecho, sí, cuando estoy en las redes sociales, viendo memes y esas cosas que no me traen nada productivo a la vida. Sin embargo, la mayor parte de mi tiempo siempre estoy buscando algo para que sea productivo. Algo que pueda generarme un ingreso o algo que pueda aprender. Y ese tipo de cosas es lo que me gusta hacer. De lo contrario, siento que estoy desperdiciando mi vida. Este juego me trae muchos recuerdos porque solía jugarlo cuando estaba en el colegio. Esa época era cuando Gears of War estaba de moda y Shadowgun era como el Free Fire. ¿Entienden? El juego aún tiene mucho potencial. Apuesto que alguien comprara algún servidor y lo hará funcionar ahí. Pues este puede que no sea el final de Shadowgun. O quién sabe. Esperemos que no. Vamos a jugar un deathmatch para finalizar este increíble juego. Muy bien, muy bien. Uh, aquí está mi némesis. Toma lo tuyo, chaval. ¡Carajo! Ya dos veces me mata a este tipo. Me han preguntado de qué país soy. Esta es la pregunta que más me hacen. Y bueno, la mayoría me ha dicho que soy de México. Pero no, no soy de México. Vamos a despedir este video porque hasta aquí ha llegado Shadowgun. Siento que este es el final de algo muy importante para mí. Pero igualmente, es el inicio de algo muy grande. ¡Carajo! Es algo muy importante también. Les agradezco a todos por su gran apoyo. Ya somos más de 100 mil suscriptores en esta comunidad. Para cuando me llegue la placa de los 100 mil haré un gran sorteo. Porque ahora, pues, no solo quiero dedicarme a hacer videos hasta que llegue la placa de los 100 mil. Porque es algo simbólico. Sin embargo, representa algo muy importante para mí. Muchas gracias por todo. A todos los que me han visto desde hace tantos años. Sé que hay algunos que me siguen desde hace muchos años. Y se los agradezco. Además, este es el gran fin de Shadowgun Deadzone. Una leyenda en los juegos Android. Muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias, Shadowgun. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!